Hola, yo soy Rubén Morales y esto es ¿Qué pasaría si? escenarios futurísticos que nos llevan a la comedia Hoy voy a responder más ¿Qué pasaría si? que me han enviado, pero antes vamos a nuestro tercer episodio que es ¿Qué pasaría si los hombres menstruaran? Este lo hice con ayuda de un amigo que se llama ArrobaSoyGustavo Coincidimos en el tema y me mandó unas ideas, bueno y aquí van Lo primero que me imagino es un hombre llegando en su Harley Davidson y que Y cuando se baja, le dice a la mujer y que mi amor, ¿me viste cuando me estaba bajando? Estoy manchado allá abajo Y allí que no mi amor, no, pero dime algo, vale, dime algo, estoy gordo Mi amor, no, estás fornido Ves, vale, ves tú de hipócrita siempre, claro que estoy gordo Y allí que no mi amor, pero mira esos pectorales como los tienes Sí, yo sé como los tengo, los tengo hinchados porque tengo la regla Mira, vale, es más, ¿tú me quieres? Ay, claro que te quiero, mi amor Tú no me quieres nada, chica, ves Es más, chica, tráeme una cerveza Ay, se acabaron Ah, siempre que pido cerveza no hay, o sea, todo yo, todo me cae a mí Mira, más, no me hables, o sea, me voy a ir para mi cuarto, me voy a poner la pijama Voy a ver una película y me voy a comer un pote de helado, no me fastidie Y me lo imagino ahí en el cuarto llamando a un pana y que Hello brother, estoy frustrado Me acabo de comprar unos boxers y no encuentro toallas sanitarias que se ajuste al boxer Y el pana diciéndole, pero tranquilo brother Mira, vamos esta noche para los guatitudos que David va a pagar todo Pana, no puedo No ves que me duele el vientre Además, te voy a comentar algo No me baja Y yo sé que Gabriela me va a decir que ese bebé no es de ella Bueno amigos, esto fue ¿Qué pasaría si los hombres menstruaran? Y ahora voy a responder el ¿Qué pasaría? Que fue uno de los que me mandaron, me lo mandó el amigo ArroaSoyDavidShow y él me escribió ¿Qué pasaría si la Biblia la hubiese escrito Dios dado? Bueno, primero me imagino que Adán y Eva tendrían Estuviesen tapando sus partes con hojas de coca El árbol del bien y el mal no tendría una manzana Tendría la vicepresidencia Y Dios simplemente sería un agente de la DEA Que estuviese castigando a todo el mundo Lo otro que me imagino son algunos de los diez mandamientos Y aquí los tengo Uno de ellos sería Amarás a Chávez por sobre todas las cosas No dirás el nombre de Danielita en vano No matarás Déjale eso a tu escolta No robarás Porque tú no robas Tú pides una comisión No codiciarás los bienes ajenos Porque ya pasaron a ser tuyos cuando los expropiaste Y no cometerás actos impuros Todo lo que tú hagas Debe ser de altísima pureza Bueno amigos, esto fue el tercer episodio De ¿Qué pasaría si? Abajo están mis redes sociales El correo Si quieren escribir, recomendarlo Por favor, mándenlo Que estamos agregando Los ¿Qué pasaría si? Que nos mandan Yo soy Rubén Morales Y nos vemos la semana que viene Bye, bye 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 Bye